Aumenta el valor de tu casa con rebajatuscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Violencia familiar, estamos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, a quien le agradezco por acompañarnos, doctor, para explicar, a ver, ¿cómo interpretamos esta decisión ya de un juez, entiendo? Antes que nada, muy buenas noches, Omar, y gracias por la invitación. Tal como tú lo acabas de leer en el pronunciamiento formal, oficial que ha tenido ya la Corte Superior de Lima, vemos de que el juez competente ha declarado improcedente el pedido de la Fiscalía para que le autorice iniciar un proceso inmediato. ¿Qué significa ello? Significa que la Fiscalía había actuado en razón de la flagrancia del delito y ante las evidencias que disponía de que ya este caso, con todo el acervo probatorio con lo que contaba, debería de seguir un proceso mucho más célebre dentro del ámbito, dentro del marco del derecho procesal penal. Lo que implica que, por ejemplo, ya se pueda obtener una resolución del juez condenando al investigado en el plazo hasta de 48 horas. Lo que ahora se acaba de decidir es en realidad importante de cara a la defensa del arquero de Alianza Lima, porque lo que ha dicho el juez es simplemente de que aquí no procede iniciar ese procedimiento inmediato, como lo llama el Código Procesal Penal, y que no habría elementos para demostrar, por ejemplo, la lesión leve, y que ello ameritaría que, en rigor, la Fiscalía se pueda pronunciar de acuerdo a sus competencias. Es decir, o bien cumple con archivar el caso, o bien, en su defecto, cumple con formalizar la investigación. Pero ya no para una investigación célebre, es decir, un proceso inmediato, sino simplemente que siga el procedimiento común, que siguen las investigaciones en casos comunes. Ya, es decir, doctor, no es que el Poder Judicial le esté diciendo no, esto se archiva, no ha pasado nada aquí, no. Lo que le está diciendo al fiscal en este caso es, oye, mira, no es muy concreto o no tienes, digamos, las pruebas suficientes para tomar una decisión inmediata. Esto amerita ser investigado. Entonces, si tú crees conveniente fiscal, o pues investiga, abre la investigación y luego se tomará una decisión. ¿Es más o menos así? Eso es, en resumidas cuentas, lo que ha decidido el juez el día de hoy, porque, al menos para iniciar un proceso inmediato, tienen que concurrir tres requisitos. Primero, la flagrancia delictiva, que en este caso había sido capturado inmediatamente después de sucedidos los hechos, con lo cual estaba dentro de las 24 horas. En segundo lugar, que se tenían las supuestas evidencias de las lesiones leves. Sin embargo, ello, ante la decisión del juez de que no ha aprobado este proceso inmediato, significa que no es suficiente, de que el fiscal necesita todavía implementar actos de investigación que puedan apuntar o bien a un archivo o bien a que formalice la investigación, tal como lo está señalando el juez en su decisión. A ver, doctor, me dicen que ha publicado en la Corte Superior de Justicia un nuevo tuit con una corrección. No sé si es menor. Dice, el juzgado dispuso que la representante de la Fiscalía deberá emitir la disposición que corresponda o formalizar la investigación preparatoria. Le han quitado la palabra archivar que pusieron en anterior. Sí, pero en buena cuenta es eso el mensaje, porque la decisión que corresponda significa o bien archivas o bien la otra opción es formalizas. No existe otra opción, otra tercera opción frente a ello. Así es que eso es lo que en el más breve plazo tiene que decidir la Fiscalía, más aún con la evidencia que supone ellos cuentan ya el día de hoy, que incluso han estado circulando algunos videos en los cuales se da una supuesta agresión hacia la agraviada. Pero eso, naturalmente, de acuerdo a lo decidido el día de hoy por el juez, tiene que ser motivo aún de una investigación, pero con los plazos regulares. Porque, a ver, ¿frente a qué tipo de pena estaríamos? Entiendo que la denuncia es por lesiones leves. Es lo que la parte denunciante está pidiendo, está denunciando. Sí, está denunciando por el delito de lesiones leves, tal como formalmente ya lo está señalando la Corte Superior de Justicia de Lima. Y eso implica, cuando la agraviada, por ejemplo, es mujer, es cónyuge, excónyuge, etc., una pena que va desde los tres hasta los seis años de pena privativa de libertad. No es una pena menor. Sin embargo, lo que ha señalado la Corte a través de este comunicado es de que simplemente la investigación tiene que seguir el cauce regular. Es decir, no habría una inminencia, por decirlo así, primero, de que las pruebas ya hayan apuntado a una eventual culpabilidad de quien está siendo investigado. Y, en segundo lugar, que la flagrancia, de alguna manera, no es suficiente para ya avanzar esta investigación en el plazo más célebre. Ahora, pero entiendo que puede solicitar medidas de protección. Porque, claro, que se sabe, la denunciante podría decir, oye, yo no puedo vivir en el mismo espacio que esta persona. Por supuesto. Y, de hecho, eventualmente aquí, en efecto, pudo haberse producido una lesión leve. Solamente de que el juzgado aquí no se pronuncia por el archivo, no lo que el juzgado simplemente le está diciendo es, investiga y mira si es que en los plazos regulares, en un plazo razonable, puedes tú recabar, fiscalía, los elementos de cargo o de descargo. Y, paralelamente, la agraviada puede, en efecto, solicitar las garantías necesarias para su vida. Eso no obsta la decisión que ha tomado ahora mismo el juez competente. Ahora, doctor, el otro caso también, para ya salir de este caso que insistimos, se tiene que investigar. Si es lo que ha decidido el juez, bueno, se investigará. Así que vamos al otro que sí ha sido flagrante y ha sido grabado, ha sido espeluznante. Creo que para cualquier persona con 20 centavos de criterio, el apuñalamiento a una mascota, a un perrito por parte de un desadaptado, una persona que se graba, incluso hay una persona que lo está grabando a este sujeto mientras apuñaló con 12, me parece, o 11 apuñaladas al pobre animalito. Ya hay grupos de protección animal que han salido a protestar. El perrito no ha muerto, pero ha quedado muy herido en realidad. ¿Hay algún tipo de pena, condena, para un acto tan deplorable como este? Sí, nuestro Código Penal en rigor sanciona este tipo de conductas, Omar, a los tratos crueles en contra de animales domésticos, incluso animales salvajes. Esto está sancionado con una pena que va incluso hasta los tres años de pena privativa de libertad. Y si es que producto de ese acto, de esa acción, se produce la muerte del animal, en este caso incluso puede llegar hasta los cinco años de pena privativa de libertad. Y algunos también se preguntaban, ¿puede ser una pena efectiva? Bueno, en este caso si hay solo una lesión leve o grave en todo caso, pero no se produce la muerte, en este caso tendría que llegar hasta los tres años. Y si se le impone ya la pena ante la evidencia que existe, pues en rigor sería más bien una pena suspendida. Es decir, si la mascotita no muere, ¿puede seguir libre? No se produce el agravante que podría llegar hasta los cinco años. Y la regla es que penas que van hasta los cuatro años, pero no sobrepasen la misma, son en rigor penas suspendidas. Salvo algunas excepciones, ¿no? Si la reprochabilidad del hecho amerita que el juez excepcionalmente sí pueda decidirse por una pena efectiva. Ahora, lo que aduce, entiendo la defensa o la familia, es que esta persona tiene una condición, que tiene esquizofrenia. Ese puede ser un elemento que pueda también tomarse en cuenta al momento de graduar la pena y de graduar la sanción y que el tribunal o el juez unipersonal en su oportunidad más bien imponga una pena menor a los tres años, quizás dos años o un año, pero en todo caso esa condición ya podría ameritar la imposición de una pena suspendida. Claro, pero quien tiene un episodio de esquizofrenia, pues, no se graba, ¿no? No le pide a alguien, oye, grábame, mira con un cuchillo a la mascota o al perrito, entiendo, de su expareja, que por eso lo hizo. Y para eso, dentro de la investigación, Omar, también se necesitan recabar algunas pericias, en este caso una pericia psicológica. O sea, no es suficiente con la afirmación de la mamá, sino se necesita en la investigación misma aportar elementos técnicos, médicos, suficientes, en este caso psicológicos, a efectos de probar que sí existe esa deficiencia de la que la mamá habla. Solo para terminar, y ya como ya hemos tocado tantos temas políticos, el caso del presidente del Congreso, Alejandro Soto, está siendo investigado por concusión. Usted conoce el caso de lo que se ha ya mostrado en chats, en conversaciones. ¿Su situación es complicada? Yo creo que sí, Omar, no solamente por este último caso, sino por toda la serie de investigaciones que él viene afrontando el día de hoy. Pero no solamente el caso de concusión, sino porque la utilización del personal para una finalidad distinta, que no es precisamente la de ejercer o gestionar el despacho congresal, implica también una utilización irregular por parte de ello que en ocasiones también podría tipificar el delito de peculado. ¿Por qué los trabajadores deben de responder a una función pública? Y en este caso vemos que no están ejerciendo ninguna función pública, sino una función absolutamente distinta a la que están destinados en el despacho congresal. Ser los troles de Alejandro Soto, el congresista. Muchísimas gracias, doctor Andy Carreón. Bastante claro, como siempre, el doctor Andy Carreón, abogado penalista. Temo qué? Tenemos que…